hola qué tal soy sergio martín y estoy aquí para traeros un nuevo gameplay comentado de marvel versus capcom infinite título que aparecerá el próximo 19 de septiembre título muy esperado y que se dejará ver tanto en playstation 4 que por cierto es la versión de la que os ofrecemos las siguientes imágenes además en su edición para playstation 4 pro así como para xbox one y pc y la razón de que os traigamos un nuevo gameplay comentado de este título tiene que ver porque hemos tenido acceso a un nuevo código que es el mismo que se acaba de presentar en la feria comicon de san diego y que tiene como principal gancho la presencia de los cuatro nuevos luchadores que han pasado a formar parte del plantel y que se encuentran en versión jugable como ahora mismo vais a poder ver a lo largo de dos o tres combates como vamos a enseñar y cuáles son estos cuatro nuevos personajes pues spider-man así como hagas que proviene de la saga final fight como todos bien sabéis frank west de dead rising y uno de mis favoritos que es nemesis que es pues eso uno de los enemigos más conocidos del universo de resident evil pero eso no es todo lo que nos ofrece este nuevo código que nos ha facilitado capcom porque pues porque también es posible pelear en un par de arenas inéditas al menos hasta el momento así como ver en acción a un par de gemas del infinito nuevas que ya sabéis que son pues eso de unas unos poderes especiales que sustituyen al x factor que se dejó ver en la anterior entrega de esta serie y que son pues eso unos unos objetos que durante las peleas como esto poder ver nos permiten desde ralentizar el tiempo a potenciar nuestros ataques o impedir que el rival se mueva más allá de una especie como de de caja que está compuesta por paredes de puertas pero eso lo vais a ver en estos combates que vamos a mostrar ahora mismo como muchos ya sabéis uno de los principales cambios que presentará esta nueva entrega de la famosa saga de lucha 2d o de desarrollo 2d poderográfico son 3d que además se utiliza el unreal engine 4 tiene que ver con la presencia de equipos pero que en este caso están formados por dos integrantes en lugar de tres y además es bueno como siempre es posible alternar el control de un personaje a otro en cualquier momento manteniendo pulsado un botón pero en este caso no es posible realizar los las típicas asiste es decir las ayudas pedir ayuda a un personaje lo cual modifica sustancialmente el desarrollo de cada una de las batallas que va a plantear marvel versus capcom infinitual otra de las características básicas de esta nueva entrega de la saga marvel versus capcom tiene que ver con su mecánica del juego y es que si bien él evidentemente está respetado la esencia 2d al menos jugable de este título sí que es cierto que como podéis ver el desarrollo de las peleas es un poquito menos caótica por así decirlo en comparación con lo vivido en la pasada entrega y a pesar de que el ritmo sigue siendo bastante alto bastante elevado digamos que la carga táctica es un poquito más sustancial es más más sólida es más perceptible es decir no no se trata todo el rato de saltar un lado para otro pulsar los botones ahí sin toni son sino que en este caso tiene un poquito más de sosiego lo cual al menos en mi opinión me parece un acierto por otra parte y en cuanto al elenco de personajes jugables que formarán parte de esta nueva edición de marvel de sus casos que hacía a cabo pues es uno de los de las características vitales o fundamentales de cualquier arcade de lucha la versión final incluirán nada más y nada menos que unos 30 protagonistas yo que sé por citar unos cuantos no de parte de marvel pues podemos jugar con hulk ironman spiderman tanos ultrón y demás y por parte de capcom podremos luchar pues con riu chun li lante arthur frank west doma en fin habrá una amplia selección y al menos yo espero que capcom nos ofrezca alguna que otra sorpresita de cara al lanzamiento del título que ya sabéis como se dice antes que se producirá el 19 de septiembre más cosas teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado hasta ahora del aspecto de tres personajes puntuales pertenecientes a la nómina de capcom como son chun li chris y dante lo cierto es que de momento esta versión es muestra los mismos modelados al menos que yo recuerde que ya aparecieron en la en el anterior código al que al que tuve acceso al anterior beta de esta producción pero dejando de lado todo lo que tiene que ver con la apariencia gráfica de estos personajes que es cierto que sobre todo chun li canta un poquito al menos en mi opinión tiene un aspecto bastante bastante bueno está claro que él puede que no acabe siendo el referente gráfico dentro de su género pero desde luego el unreal engine 4 está permitiendo a capcom plasmar tanto personajes como escenarios de una calidad pues como la que estáis viendo en estas en estas imágenes no y además lo que sí que podéis os puedo asegurar y podéis constatar es que el frame rate no va a bajar de 66 por segundo al menos en la versión para playstation 4 pro que es la que estáis viendo bajo ningún concepto algo que al menos desde mi punto de vista en los juegos de lucha es es fundamental y en cuanto al sistema de control creo o al menos a la sensación de que se asemeja más a lo vivido en marvel vs capcom 2 que es la última entrega por la sencilla razón de que los controles pues se basan en el uso de dos puñetazos y dos patadas de diferente intensidad así como todos botones más digamos complementarios uno para activar las gemas del infinito así como otro para ponerse para cambiar de personaje y lo cierto es que se muestra bastante bastante sólido es un esquema bastante preciso y que yo creo que va a dar cabida a una profundidad realmente meritoria por todo esto la sensación que me ha dejado esta nueva toma de contacto con marvel versus capcom infinites realmente positiva es cierto que todavía se pueden limar unos cuantos detalles como los comentados modelados de algunos de sus personajes pero en cuanto a su sistema de juego yo creo que va a ser un título bastante completo y que va estoy seguro que va a hacerse un hueco muy importante en el terreno de los esports que a fin de cuentas es uno de los objetivos claros de la compañía nifona en fin esto ha sido todo y espero que hayáis disfrutado nos vemos en el siguiente hasta otra a que te pisa en un metro city